bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy tenemos un partido más en el nuevo equipo de la nueva liga donde estoy jugando mi equipo se llama deportivo sol de la liga latina una liga llanera que tiene pues varias divisiones y pues nada hoy vamos a tener un partido donde espero que ahora sí juguemos porque pues el partido pasado no hubo juego porque no llegó el equipo rival pero bueno así es esto esto suele pasar en este tipo de torneos pero hoy tengo la fe de que si vamos a jugar así que bueno acompáñenme a ver lo que me llevaría el partido y también a ver cómo nos va el día de hoy bueno pues voy a repetir todo el conjunto excepto el jersey hoy me voy a llevar el de los monarcas morelia el extinto monarcas morelia esta playera ya no me había puesto no sé cómo me quede pero me la voy a llevar está bien bonita la verdad me gusta mucho mucho la under jersey ya no me la voy a llevar porque la había apartado hace rato solamente voy a poner esta la licra un short que por ahí tengo y este los guantes de chui corona ahora sí los quiero meter una buena friega en la cancha en partido vamos a probarlos en partido a ver qué tal se sienten no una sox pro calceta técnica y estos hermosos mercurial la verdad me ha gustado mucho fíjense me agrada como que el calzado queda bien pegadito este y el y el botín está se siente bastante bastante bien no soy un experto en calzado pero pues bueno ya iré aprendiendo más cosas ok vamos a cambiarnos y a irnos para el partido y a 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